A primera hora dan el puntapié inicial a la quinta edición de la Copa SWAT, el conjunto argentino juniors y el darsenero. Luego, la franja y el violeta mano a mano por un lugar en la final. Copa SWAT, argentinos juniors River Plate, Danubio Defensor Sporting, miércoles 19.30 horas en vivo por BTV. Copa SWAT